¡Hey que pasos hijos de Judas! ¡Bienvenidos a Paracelación y después de encontrar a Bardock! Vamos a ver Trunks con que nos depara. What the fuck? El señor Bruely, in the house. ¡Yo salvaré! ¡Hijos de Judas! ¡Uh, qué duro está! What, 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 what? Bueno, hijos de Judas, si me veis con la voz tomada es porque me duele la garganta como un cabrón. Se ve que duermo como si estuviera comiendo penes y claro, me pasa frío en la garganta. Cago en la concha. What? What? Joder, Broly, es que por mucho que no me quito nada. Mira, tete, no tengo miedo a nada. ¿Dónde está? ¡Ay, garganta! Estoy sufriendo bueno como tú, Broly. What? Si es que ni le echo para atrás ni nada. Vamos a ver, Broly, cabrón. Bueno, si somos cuatro contra Broly, no está nada mal. What? Carga, 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 que se te va, carga, que se te va, carga, que se te va. Bien, 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 bien. A ver, Goten. Son Goten. Cuidado, hijo mío. No, no puede fallar eso. What? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora pilla, le pilla, le pilla, le pilla, le pilla, le pilla. No. What? No, no, no. Joder, qué pesado. Broly, cabrón. Vale, vale, dale. Pero es que mira, por mucho que le des, que no le muevo nada. Está hiper duro, es hiper alto, es hiper fuerte, joder. Parece Willyrex, la concha de la lora. Vale, 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 vale. Nooo. Qué cabrón. Qué cabrón. Vale, vale, vale. Bombardero X. Nooo, tronco, no me jodas. Joder, qué pesadito. Te lo juro, oh dios, qué dolor de garganta. What? Ya está. Bueno, una ayuda más y todo. Ah, enseguida Videl. Gracias al cielo. Mira Broly, deja de increparme por favor y mata algo. What? Qué madre mía. Mira, Videl, lo mejor que has podido hacer es tirarte. Muchas gracias señora. Vale, 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 vale. Madre mía, cómo reviento. Es que es espectacular. Vale, dónde está, dónde está, dónde está. Aquí está Broly. Ay. Se me ha quitado el Super Saiyan ya. Mirad que tenía más ki. Ay, 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 ay. Broly, guapo. Hasta luego. Me piro, 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 me piro. Vale, vale, ahora. Nooo. What? What? Me cago. Joder, es que te lo juro. Ninguno de los tres le ha quitado ni una centeaba partícula de su vida. Solo yo. Es que están de admiradores, cabrones. Que estoy malito, con la garganta mal y no ha deis nada al respecto. Mira. Uh. Me había quitado la resistencia. Menos mal. What the fuck? A ver, a ver. Broly. ¿Por qué no? No, 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 no. What? 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 No me des. Joder. Mira, lo primero que digo. What? 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 No sé por dónde me vienen las hostias. Carga, carga, carga. No. No. What the fuck? Vale, vale, vale. No falle. No falle. No falle. Oh, shit. Indoniga. Ya está. Qué fácil, hijos de Judas. Ah, sí. Sí. Pues, hijos de Judas. Combates rápidos donde los haya. Contra Broly. Y tranquilos que este será el último capítulo de Dragon Ball. Habrá más porque tengo las delices, hijos de Judas. Combates rápidos y hermanos de nación. A chuparlo un rato. No. 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 a la shit pues no hijo de puta se ve que te habían acabado a chuparlo un rato antes esperate un momento a ver qué ocurre con bardo que brulli fuck por qué siento un cojón y medio a el bardo entretene un poquito lo que viene siendo la distancia que tú sabes con gustamante lo busco sí 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 madre mía es que el destello final la sign attack es la folla no define the finish sign attack joder es que te lo juro tanto el gameplay y no me sé todavía mi último finisher en inglés y eso que lo dice el cabrón de maral vale 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 es que madre mía es que así da gusto este cabrón no le quito nada para hacer como porque si os dais cuenta se está hiper duro y no puedo hacerle nada parece igual de duro que mi pene la concha de mil horas madre mía lo bueno es que este cabrón no quita mucho si les cuenta me ha reventado a patadas a puñetazos y a todo y me ha hecho un mini rasguño eso krillin me toca y me mata brulli tanta fuerza para que para no hacerme nada bardo cabrón estoy aquí hablando estamos amados y le está haciendo pupita bardo cabrón o sea sólo estás observando y te están quitando vida maldito desgraciado vale perfecto vale 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 otra 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 rica otra rica madre mía brulli está recibiendo más que un nivel de una cosa un poquito no antireligiosa más que los niños con el papa pero hijos de judas no no penséis mal el papa bueno a quien le guste el papa pues bueno para mí y yo esas cosas vale menos mal que se ha acabado si no iba a hacer otra más barbaridad a la mierda yo solo contra brulli correcto muchas gracias bardo tu ayuda siempre es igual de buena y encima con eso de que es el aura maligna cuando carga no le puedo tocar porque me echan para atrás vale 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 si es que la putada es que no le muevo mierda y encima no tengo resistencia casi what what no tengo resistencia vale 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 anda si anda si anda si hasta que tengo resistencia eso es que bonito amaral que bonito madre mía le quito una barbaridad no 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 joder me ha dado el pulpo el cabrón vale aunque no tenga ya nada joder tronco mira es que no le muevo al hijo de la concha de la lora no hijo puta madre mía pero bueno hijos de judas como veis no me quita mucho pero es que mira estoy recibiendo más madre mía hijos de judas me está mandando tanto para el pelo broli que se me ha ido hasta la capturadora awesome pero bueno ya gracias al equipo de investigación hemos descubierto porque se desconectó la capturadora y ahora estamos más fuertes que nunca hemos venido más fuerte vamos vamos a arrasar a puto broly 4 vale 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 madre mía pero por qué huye no entiendo what vale vale raro está a mi lado vale 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 vamos bardo 4 que eres tan fuerte y no estás tocando el puto broly Me parece Patético, puto Bardo Que le quites No hay menos con un golpe ¡Quita! Es que me está estorbando más que otra cosa Vamos, joder Se me acaba esto Bardo, mira, eres como Demasiado torpe, demasiado Todo no me sirve para nada, cabrón A ver, a ver Joder, pero quiero golpearle Bardo, tronco Te prefiero sin que seas mono Oh, bien, bien, bien No hagas eso Qué cabrón Vale, vamos, vamos, vamos Bardo, recibe, cabrón Ven aquí, deja Bardo y recibe Y deja el puto mono Bardo Perfecto No me hagas eso otra vez Qué cabrón Vale, aguanta, aguanta ¿Qué tal? Joder, otra vez me lo quitan No te lo iba a reventar ya Ay, por favor Why is it Why am I so afraid Ay, benjita No me hagas eso ¿Dónde está? Joder, la voy a quitar ya La voy a quitar ya No, tengo que ser yo otra vez Es que la concha Me cago en la concha Mira, me han quitado ¿Dónde estaba? Lo tenía perfecto ya para ganar le puto vegeta de los cojones pero pisa de puto bardo cabrón no 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 quita mucho bardo hasta el hijo puta me van a matar ahora sí ahora sí me siento poderoso mira es que me toca la fibra que tenga tantos aliados y es ya sólo uno y no hagan nada me jode mucho 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 hijos de no 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 vale bien 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 y que sí hombre maral para punta al infinitima ya me nudo normal bien 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 vegeta me ha servido como puy para brony vale bien 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 roto 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 está muerto no tengo energía no tengo nada no 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 hombre se le dao no joder le gano con un masenco al final a tomar por saco bien bien hijos de judas no 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 Como si hubiese hecho monstruos, cabrón Ahora te encargas de todos los demás putos, traes todos los cofones Pues hasta aquí el capítulo de hoy hijos de judas Espero que os haya gustado y si no pues nada que le puedo hacer, no le puedo hacer más Sin más relación a chuparla un rato, ¿no?